Muchos tenemos esperanza en que puede cambiar el gobierno. Ok, pero ¿qué pasa cuando ya hay factores de poder que te dicen si cambia el gobierno vamos a empezar la guerra desde el primer día? A mí me gustaría que alguien me explique cómo se va a pelear o evitar o lidiar o contener a esos factores que sabemos que cuando están en la oposición son peores que cuando están en el gobierno. En general no se los puede contener, ¿verdad? Y claro, hasta ahora mucho no se logró. Y por eso también el agobio general, decís. Yo creo que es algo que la gente percibe que es difícil. Primero el enojo, después el agobio, después la depresión. Se nota irritación, irritación en la calle desde ya. No creo que sean todos lo mismo. El todo es lo mismismo lo desprecio realmente porque es una simpleza. Pero me siento con más fuerza para luchar contra algunas cosas que veo como muy peligrosas que a favor de otras cosas que por ahí van a tenerlo muy difícil.